Buenas tardes, mi nombre es Francisco de Santibáñez, soy miembro del Comité Ejecutivo del CARI y tengo el honor de presentar hoy lo que va a ser una charla, un diálogo sobre el nuevo libro de Eduardo Neville-Geyati, Después del Trabajo de la Historia Sudamericana que es uno de los temas que más se está debatiendo en el mundo intelectual y político de qué efectos tendrán los cambios tecnológicos sobre el trabajo, pero lo conocen muy bien de Eduardo, se acercan a los colegas de la Universidad Torquato de Inglaterra Gustavo es el director de la digital, ambos son miembros del CARI, Eduardo miembro consultor y Gustavo miembro del Comité Ejecutivo. La idea es empezar con hablar un poco de Eduardo, después hacer algunos comentarios de Gustavo y después vamos a cerrar unas preguntas a la que participemos todos y que sea un diálogo que enriquezca el debate sobre el futuro del trabajo. Muchas gracias. Bueno, ¿esto funciona? Sí. Bueno, gracias Alcari, a Francisco por la invitación. Yo les acabo, ahora les voy a contarles de manera muy resumida el derrotero del libro, bastante largo, así que no podemos aburrirse sin todo, pero me parece interesante empezar por los prejuicios que genera el tema. Cuando uno tiene, hoy me pongo una anécdota, yo acabo de sacar una novela hace dos meses, la novela tiene otro fondo mundo sin trabajo, es una novela de ficción. Y hoy fui a hablar de la novela en un programa de libros y cuando me estaban presentando me decían que tanto en la novela como en el ensayo tenía una visión pesimista. Yo de esas pared digo, no, no es pesimista, pero cada vez que uno dice el fin del trabajo, el futuro del trabajo, el futuro del empleo, imagina que está hablando que nos vamos a quedar todos sin trabajo del día para el otro. Y eso no es necesariamente así, y no es lo que dice el libro. Porque el libro trata de pensar hacia dónde va a transformarse el mundo laboral y muchas de estas aristas son buenas. De hecho, la tesis del libro es que tenemos una sorta de difurcación delante de nosotros, que en el mejor de los casos la tecnología va a generar más productividad. Todavía no lo está haciendo, de hecho es muy interesante destacarlo. Pero hay teorías que dicen que las tecnologías tardan entre 15 y 20, 25 años en efectivamente esparcirse y generar aumentos de productividad, pasó con electricidad, de hecho. Y entonces a futuro vamos a tener una explosión de productividad que nos va a permitir tener una torta más grande. Y en función de si la sabemos repartir o no, podemos tener una sociedad dual con ganadores y perdedores o una sociedad en donde todos vivamos mejor trabajando menos. Y es un poco el punto de partida del libro. Tenemos esta bifurcación. Y después hay que empezar a pensar un poco los detalles. Pero no es necesariamente pesimista. ¿Por qué uno asocia esto con el pesimismo? Por dos razones. Primero porque perder trabajo implica perder ingresos. Entonces está toda la discusión sobre qué implica la sustitución laboral en términos de distribución y de equidad. Y hay una larga literatura, parte de la cual está discutida en el trabajo, que muestra que la mayor dispersión salarial en los países industriales, Estados Unidos, Inglaterra, en los países del norte de Europa, está asociada no tanto con la globalización que sustituyó empleo de baja y media calificación en Estados Unidos y en Europa, sino más que nada con la mayor valoración que hace la tecnología de las competencias y de la educación superior, que hace que se reemplacen a los trabajadores de baja calificación y a los de media, que compiten por menos horas, por lo tanto deprimen su salario y por otro lado paga más a los trabajadores calificados. Hay toda una teoría que apunta a esa evidencia, evidencia que de vuelta está siendo recogida porque la revolución, la cuarta revolución industrial es algo que estamos viendo pasar ahora en lo que tengamos muchos años de datos. Pero entonces, ¿por qué tenemos temor a esto? Bueno, porque en principio no dicen que vamos a quedar sin trabajo, no es que vamos a vivir. El segundo aspecto que parece importante es que nosotros estamos formateados en la cultura del trabajo, entonces aunque nos digan que nos van a dar un ingreso universal, un cheque de paro, lo que sea, pensamos que el fin del trabajo va a ser un cambio cultural negativo en el sentido que nos va a dejar sin el guión del trabajo alrededor del cual se organizan todas nuestras actividades, nuestros beneficios, nuestro ciclo de vida, de ahorro y retiro y iluminación. Y el cambio cultural también asusta y asusta de manera muy concreta. Yo, generalmente, por todo lo que me he escuchado, el año pasado, tenemos un panel en la litera donde juntábamos gente para hablar del futuro del trabajo. Estaba el Ministro Ocriarca, estaba Facundo Moyano, Juanjo Cruces, el profesor de la litera, estaba yo, estaba Juan Carlos Schmid y Schmid vino con un video, Schmid, el líder sindical, vino con un video preparado por su sindicato en donde básicamente me ponía a mí como a ser, yo hablo de manera constructiva sobre el ingreso universal, me ponía como a suerte de caballo de Troya del antitrabajo. Porque pensar en trabajar menos para alguien que está formateado en la defensa del trabajo, de la transcripción del trabajo, implica atacar el trabajo como concepto central en la realización humana, que es algo que realmente transciende en la historia de los tres cuartos o cinco siglos, es parte de lo que se llama la ética protestante, del capitalismo temprano. Los griegos, de hecho los que se han estudiado de cultura clásica, los griegos, los griegos, no los griegos esclavos, sino los griegos griegos, los que nosotros leímos no trabajaban, de hecho que vivían libros o contestaban la naturaleza. Entonces, de vuelta, hay un temor que está fundado básicamente en lo que para nosotros significa la escritura del trabajo, sacarnos el trabajo, implica dejarnos un propósito, una motivación. Eso es algo cultural, eso es algo que hay que trabajar. Y si no lo trabajamos, simplemente pasamos a ganar todos un cheque, ingresos y ingresos, lo que sea que fuera el canal de redistribución de esa supuesta productividad, la vamos a pasar mal. Y de hecho hay mucha literatura empírica que muestra que el desempleado se deprime, o se emborracha, o se vuelve violento. De vuelta, no hay que ir mucho más atrás en el tiempo para ver casos. Yo suelo contar la historia del último discurso de Martin Luther King, que fue un gran promotor del ingreso universal, y en el último discurso, básicamente dice que sacaron todo el mundo de la pobreza. Él le habla a su constituencia, a su gente, a los negros del gueto americano, de la civil civilización americana. Y dice que sacaron la pobreza y son los consumidores. Pero una vez que lo sacamos de la pobreza, dice, inmediatamente, hay que crearles, hay que darles un trabajo, pero un trabajo tipo empleo remunerable, hay que darles algo para hacer. Y está pensando más en trabajo voluntario, trabajo descuidado, trabajo barrial. Y lo dice porque, así como en muchos trabajos empíricos, hay mucha evidencia anecdótica de que en los guetos, el negro que no trabajaba le pegaba a una mujer, se emborrachaba, se le pasaba todo el día detrimido. Esto no necesariamente es así. Pero para mucha gente que está formateada, que está de alguna forma cableada para organizar su vida, el recuerdo del trabajo, puede ser así. Y eso no se puede ignorar. Y eso es una de las razones por las cuales uno tiene miedo al pensar en el futuro del trabajo como algo distinto de lo que es el presente del trabajo. Entonces hay como dos aristas que son esenciales. Una es de qué vamos a vivir si hay menos trabajo, que tiene una sub-línea que está asociada a algo mucho más urgente que sí estamos viendo, que es el desplazamiento del trabajo. Algunas tareas son redundantes, son sustituidas. Algunas producciones son sustituidas. Yo hablo mucho con periodistas y los periodistas están sufriendo el cambio en los productos que produce la industria audiovisual. Entonces hay gente que hace ciertas cosas no las hace porque ya no se hace más. Diario, por ejemplo, que caen en su vida. Y va a haber nuevas tareas y en ese desplazamiento de tareas viejas a tareas nuevas, si bien en los modelos económicos el trabajo es una L mayúscula que pasa de un sector a otro, una vida real, ese trabajador que está acá no pasa de otro trabajo. Entonces tenemos bolsones de desempleo en un lado y tenemos posiblemente demanda en el otro que va a pagar mucho dinero porque la gente sabe hacer estas cosas pero no implica que eso resuelva los bolsones de desempleo en este lado, que es lo que al final del día se presenta como un estiramiento de la dispersión salarial. Hay gente que gana mucho y hay gente que acá apura cualquier cosa, no tiene trabajo y gana muy poco. Entonces, hay una cuestión asociada al impacto sobre el ingreso y sobre la distribución del ingreso que tiene que ver con el desplazamiento y que eventualmente puede tener que ver con que haya menos horas, como hacemos para repartir esas menos horas. Y después hay toda una cuestión asociada a la cultura del trabajo que mi impresión es que tarde o temprano va a ir cambiando pero si uno cambia demasiado rápidamente el mundo del trabajo y no da tiempo de hacer esa transición cultural, si puede generar conflictos y efectos psicológicos. Dicho de otra forma, le va a costar mucho menos enfrentar la reducción de la demanda de horas laborales a mis hijas que a mí y a mí me cuesta mucho menos que a mi viejo que murió a los 33 años, de trabajar. Porque el viejo, después de los dos infartos que tuvo, el médico le dijo, no trabajes más y cuando murió nos enteramos todos al mirar, al encontrar las cosas que tenía escondidas y seguía trabajando todo el día, todos los días, porque no sabía hacer otra cosa. Entonces, esa transición cultural existe pero lleva su tiempo, no es trivial y no se puede minimizar. Y cuando uno piensa en el tema y en los debates de estos temas tiene que tomar cuenta también que hay mucha gente que tiene esa resistencia que es a veces más cultural que ideológica, que tiene que ver con la forma en que estamos formados culturalmente. Ahora, hay una tercera dimensión del debate que vale la pena rescatar y que en el libro yo trato de rescatar, que tiene que ver con la idiosincrasia de la Argentina, porque mucho de lo que nosotros hablamos alrededor del futuro del trabajo es una historia del primer mundo. pero el problema no es del primer mundo, el problema adquiere otras connotaciones en la Argentina. Nosotros, por ejemplo, hablamos de que, mencionamos que el futuro del trabajo es un trabajo en donde el trabajador asalariado de convenio y jornada laboral de ocho horas, que es lo que uno imagina cuando imagina trabajo, cuando uno dice, hay que crear trabajo, no dice que hay que crear trabajos en Uber, dice que hay que crear trabajos en la fábrica, uno imagina en la fábrica o en la empresa, cierto tipo de trabajo. Esos trabajos cada vez se crean menos. En el mundo y en Argentina, y lo estamos viendo en nuestras estadísticas, no es una cuestión de la recesión. En Argentina crece y no creamos trabajos asalariados de convenio de ocho horas, nos cuesta mucho. Parte de eso es Argentina, naturalmente, el parato productivo argentino, en parte es una tendencia global. Ahora, cuando uno mira la contracara, eso que es el cuentapropismo, el cuentapropismo americano, inglés, donde efectivamente estos trabajos flexibles han proliferado más, es muy distinto a nuestro cuentapropismo. Nosotros tenemos cuentapropistas americanos en Palermo, pero tenemos cuentapropistas, tenemos manteros en todo el resto del país y también en Palermo. Entonces, cuando uno trata de pensar las políticas como para que ese desplazamiento, ya no de sectores o actividades, sino de modalidades de trabajo, del trabajador asalariado al trabajador flexible, uno trata de pensar cómo hacer para que esa transición se ajuste, no es el término que usaba hoy, te digo, que sea menos cruenta o conflictiva posible, uno en Estados Unidos piensa en educación, en generación de ciertas actividades que absorben demanda de trabajo, cuentapropistas flexibles, y Argentina piensa que tiene el 80 o el 90 por ciento de sus trabajadores cuentapropistas, tienen escasísima formación, muy baja transferibilidad de una posición a otra por tener baja formación, e incluso muy escasa habitualidad del trabajo, el trabajo que se hace muchos que son buscas que trabajan en días y en días no. Y ese problema es un problema adicional, o sea, todo lo que nosotros ya venimos discutiendo de los desafíos de política asociados a la transformación del trabajo, le tenemos que agregar que nosotros ya veníamos teniendo problemas antes con trabajadores de muy baja formación, informales, precarizados, que son muy difíciles de insertar en un ambiente laboral que cada vez achica más su demanda. Entonces hay como una dimensión específica de la Argentina que está tratado, intento tratarlo en algunos de los capítulos, varios, sobre todo los capítulos que tienen que ver con las políticas públicas, y que no debemos perder de vista porque si no terminamos de alguna forma importando el discurso del fin del trabajo tecno-ptimista de Davos o tecno-pesimista de la izquierda americana, pero no tenemos un discurso para nuestra fuerza laboral que tiene sus propios problemas entre ellos, como decía antes de esta baja nivel de educación, de formación y escasa posibilidad de instalación laboral. Y destaco esto de la fuerza laboral porque si bien es cierto que el futuro del trabajo tiene muchas connotaciones sobre, muchas implicaciones sobre nuestra educación y cuando uno ve, por ejemplo, el G20, que es un tema que ha sido planteado por Argentina como tema central, la discusión del futuro del trabajo se habla de la educación formal. Lo cierto es que la línea, los soldados de la transformación del trabajo no son los estudiantes del secundario, del primario de hoy, sino que son los millones de trabajadores que son adultos que no van a volver al secundario y tenemos que pensar que estamos con ellos porque eso va a ser la línea de frente de los próximos 20, 25 años. Y ahí la cosa se complica muchísimo porque el mundo es muy difícil, en Argentina es casi inexistente la formación profesional que generalmente se hace a través de empresas y en los países con un nivel de dinamización de empresas tan alto como en Argentina es muy difícil encontrar lugares y metrologías para formar a estos adultos frente a este cambio tecnológico que al menos les va a pedir que haga cosas distintas en lo que viene haciendo esta obra. Entonces, es un poco el mapa. Ahora, hacia el final del libro discuto algunas políticas en base a cosas que se han hecho afuera, en base también a algunas experiencias argentinas y sobre todo basadas en la situación local y en mi, diría que fuera optimista, pero mi escasa confianza en que nosotros vamos a hacer una historia de fracasos y no veo que esté cambiando. Entonces, uno tiene que pensar las políticas de contención en base a eso, sobre la educación, no nos pasa para que siga insistiendo en la educación, obviamente, pero no creo que nos ayude a subsanar ese déficit. Bueno, hay toda una serie de políticas que, de vuelta, no están pensadas como una defensa contra la inminente desmaterialización de la producción y la deshumanización de la producción, sino, más que nada, cómo hacer para generar ese equilibrio virtuoso con el cual soñaba Keynes hace cien años o Marx, cuando hablaba de uno nuevo, que es tener una torta grande que podamos disfrutar entre todos sin necesidad de tener menos insumos laborales, sin necesidad de trabajar tanto. Y, de vuelta, un poco el mensaje del libro que debate sobre el futuro del trabajo es básicamente eso, es cómo pensar, por un lado, maximizar las oportunidades tecnológicas, para ensanchar la torta, la cantidad de producto, de riqueza, de economía general, y, al mismo tiempo, garantizar que, para empezar, que haya demanda, porque si la gente no gana nada, no va a demanda desde el juego de la inversión y el proceso tecnológico, y, sobre todo, que haya un mínimo de equidad o de justicia en la forma en que se compartan los frutos del proceso. Yo soy muy optimista sobre la posibilidad de desarrollo, porque las sociedades en general, cada vez que han tenido una obra de este tipo, han reaccionado de manera tal que han evitado el aumento de proporción a la inequidad. Pero esta es una obra nueva y hay que pensar de nuevo políticas innovadoras y el mercado no resuelve esto por sí solo y es un poco el desafío que plantea el libro. Y con esto termino mi introducción. Gracias. 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 Buenas tardes. Buenas tardes. Un gusto en poder tener esta ocasión de compartir algunas reflexiones. Muchas gracias a Francisco por la invitación y a Eduardo. Me gustó mucho el libro, lo quería felicitar. Eduardo, es una gran contribución. Daría para hacer un seminario entero este trabajo. Hay una serie de aportes muy interesantes y muy importantes. Yo marqué algunos, si les parece, los comparto con ustedes y después profundizo algunas otras cosas. Eduardo dice una cosa que creo que es clave para entender este tema. Es que el futuro, el debate tecnológico no es el lujo del primer mundo. Esto hay que subrayarlo, hay que enfatizarlo. Parece algo obvio desde el primer mundo, pero es muy importante que lo tengamos en cuenta en la Argentina y en América Latina. Cuando uno habla de tecnología, la primera reacción, la he escuchado incluso en ambientes muy informados y muy calificados, es, bueno, pero esto no tiene nada que ver con con nuestra pobreza. Tenemos necesidades más urgentes que estar discutiendo si va a haber autos autónomos o taxi voladores. Esa es una primera reacción que a mí me ha tocado escuchar mucho y es como una especie de desenganche entre lo que está pasando a nivel tecnológico y lo que es nuestra realidad productiva, social, de organización incluso institucional. Y como Mumbiol lo señala, le dio algo al comienzo casi del trabajo, este es un tema que impacta de un modo importantísimo y doblemente en un continente que es el continente más inepitativo del mundo, del planeta, y en una región que es la más dolenta de las regiones del mundo. América Latina tiene que atender mucho a esta cuestión del cambio tecnológico porque puede ser una ocasión para salir de la pobreza o puede ser una ocasión para profundizar de un modo muy importante los niveles de inequidad y de conflictos que hay en nuestras sociedades. ¿De qué depende? Depende del marco institucional de prioridades y de la capacidad que tengamos de construir un nuevo contrato social, que es un nuevo contrato social con características tecnológicas, con características innovadoras, disruptivas, profundamente de cambio exponencial. El otro elemento que plantea Eduardo, que a mí me gustaría señalar también, es una cuestión muy importante que tiene que ver con la profundidad de este cambio. Él dice que los programadores de hoy serán como los torneros de mañana, o los torneros de hoy, los encargados de un torno de una máquina mecánica, una máquina de herramienta, serán equivalentes a los programadores de que mañana. Dado el cambio tecnológico que se está generando y dado la profundidad de este cambio, ni aún un trabajo tan, entre comillas, innovador para la Argentina como el de programación, está ajeno a este cambio tecnológico. Me menciona el caso de la India, donde los programadores ya comienzan a ser reemplazados por algoritmos de inteligencia artificial, y nos da una idea de la profundidad de este cambio. Ahí sí tiene que ver un poco la cantidad o la serie de prioridades para nuestro país. Es muy reiterada la situación que indica que todos los años hay una calencia de perfiles profesionales apropiados para cubrir los puestos de programación. Los programadores de Argentina se estiman entre 5.000 y 6.000 puestos al año que no logran ser cubiertos porque no hay buenos programadores, no hay suficientes programadores en nuestro país. Ahora, cuando uno ve este cambio a nivel mundial, también nos lleva a la reflexión. ¿Dónde está el límite de esta modificación tecnológica? Porque si nosotros creemos que tenemos que formar a nuestros jóvenes en programación, una realidad que hoy existe, hay que formar jóvenes en programación. Pero vemos que en ciertos países los programadores incluso comienzan a ser reemplazados por las máquinas. El debate adquiere una dimensión muy preocupante y muy importante. ¿Y por qué adquiere una dimensión importante? Porque acá Eduardo lo plantea, nosotros estamos por publicar un libro sobre esta vuelta de tuerca del cambio tecnológico que tiene que ver con la inteligencia artificial. Eduardo dobla varias veces la irrupción de una nueva generación de robots. Que no son los robots de mamilucos o de cuello azul, no son los robots que hacen tareas rutinarias en una fábrica de automóviles. No son los robots de la cadena fordista de producción. Son los robots de cuello blanco. Los robots que piensan por sí mismos y que generan aprendizaje profundo por sí mismos. Y esto cambia, es como introducir un nuevo factor de producción al clásico esquema que conceptualiza toda nuestra teoría económica, nuestra organización social. Eso le llama inteligencia artificial. Máquinas capaces de autoaprender en tareas que son de pensamiento y no solamente manuales. Y que plantean sin duda alguna un cambio en múltiples bandas, una carambola con múltiples bandas en nuestra organización. Tercer elemento muy importante que a mí me gustaría destacar del trabajo de Eduardo es el aporte de Argentina. Él se dedica a analizar granularmente la situación en Argentina, lo ha dicho recién, la situación en la Argentina tiene características propias, pero hay que atenderla. Este es un trabajo que habla de distribución del ingreso en nuestro país, de perfiles ocupacionales, de elementos sectoriales muy importantes, más allá de los maconúmeros. En este debate lo que nos faltan son números confiables. Nos faltan números confiables porque lamentablemente en el mundo no hay un velocímetro apropiado para medir cuán rápido o cuán lento va a ser este cambio tecnológico en sus impactos. ¿Por qué? Porque tenemos un sistema de cuentas nacionales propio de la época industrial, que no registra los cambios de la economía tangible, ni siquiera registra con propiedad las cuentas nacionales en términos de los servicios, mucho menos los servicios basados en conocimiento, y que deja fuera de ese radar, porque tiene un instrumental antiguo los temas de economía creativa, el cuidado. Hay una capita acá muy interesante sobre el aporte de género y la mirada de género que hay que tener en este tema, y el aporte indispensable y muy importante para hacer de la economía del cuidado. ¿Cuáles son esas actividades, esas, entre comillas, profesiones, que tienen que ver no con la clásica fábrica, sino con tareas del hogar, tareas solidarias, tareas con la infancia temprana, tareas de voluntariado, tareas con los adultos mayores, etc.? Algunos países esto ya lo han comenzado a plantear como políticas públicas. En Uruguay, el presidente Tabaré Vázquez hace rato que vino hablando de la importancia de establecer en el país un sistema nacional de cuidados. para unir esos dos puentes generacionales entre los primeros años que son tan críticos en el desarrollo infantil temprano y el cuidado también de la tercera y la cuarta. Eduardo plantea algunas de estas cosas innovadoras asociadas al género, asociadas al aporte de las mujeres, etc., y es otra ventana muy interesante que genera el libro de trabajo. Permítame volver un poquitito al tema de las cuentas y de los sistemas de cuentas nacionales propios de la Revolución Industrial. Porque la paradoja que uno siente es que estamos todos siendo tripulantes de un avión que funciona con piloto automático y que tiene un instrumental no apropiado para el aterrizaje ni para el plan de vuelo. El instrumental es anticuado, es inapropiado, no registra en nuestra clásica unidad de cuenta del producto interno la complejidad de este mundo que vivimos. Y en algunas ocasiones hay un discurso, leí un trabajo ahora cuando estuve viniendo a hacer de Washington que me gustó el término, hay un discurso tecno-chauvinista, tecno-populista. La idea de que el mercado con el piloto automático resuelve todo. Que los robots en la era de la automatización son capaces de resolver automáticamente los problemas de nuestra organización social, económica, política, etc. Y eso claramente conduce a una sociedad fragmentada, agritada, con un nivel muy bajo de convivencia y integración social. Entonces el llamado del libro creo que es un aporte muy interesante a repensar. También dice que hay una mano visible del Estado. Nosotros estamos hablando invisible del mercado. ¿Y cuál es la mano visible del Estado? ¿Cuál es la mano visible del Estado en esta discusión? Que no es ciertamente la mano del piloto automático. Es una mano que establezca prioridades estratégicas, que establezca decisiones de Estado, que establezca un rumbo, un rumbo apropiado de integración en este cambio tecnológico fundamental. Vivimos una suerte de uberización democrática. Uberización democrática. Se rompen todas las instituciones de intermediación que conocemos. No solo a nivel económico. No solo se rompe la clásica institución, entre comillas, y con todo respeto de los taxistas que luchan para que el gobierno se expanda, o de los hoteleros que están planteando en Bariloche que el rol del mil no crezca. Vivimos una explosión de instituciones de representación clásicas. Veamos lo que ocurre si no con el modo de controlar clásicamente una campaña electoral en su financiamiento. Debate que hoy ocurre en Estados Unidos. Estamos acostumbrados a que las campañas electorales se controlan en su financiamiento, en los países que funcionan, viendo qué cantidad de afiches pegó un partido político, un candidato, qué cantidad de segundos televisivos tuvo otro, qué cantidad de volantes o de actos físicos realizó. Y resulta que el auténtico control de una campaña electoral pasa por el control del Big Data, por el control de las grandes masas de datos que pueden dar lugar a manipulaciones, a pérdidas de soberanía, a influencias de potencias extranjeras sobre una campaña, a irrupciones y violaciones pavorosas de la privacidad de los ciudadanos. Un ejemplo típico de esa utilización que a mí me gusta llamar es cómo las instituciones de intermediación al menos deben ser reimaginadas. Se habla de algunos casos, por ejemplo, la institución gremial, los convenios colectivos de trabajo, la rigidez de esos convenios para introducir, por ejemplo, cláusulas de innovación tecnológica, indispensables, prioritarias en la discusión, en todos los niveles. Entonces, sintetizando, es un trabajo muy interesante. A mí me gustaría enfatizar otro elemento importante a profundizar. Algo de eso vamos a estar también aportando al debate. Tiene que ver con la dimensión ética de todo esto. Tiene que ver con la dimensión de ética no solo individual, en términos de la privacidad, lo que son derechos humanos fundamentales. Se está hablando de una nueva carta universal de derechos humanos frente al avance de Internet y la economía basada en estas nuevas plataformas. Los vemos a los grandes propietarios de estas plataformas teniendo que comparecer ante los congresos, ante organismos reguladores, etc. Enfatizo con esto último. No se trata de rescatar un concepto único de ética individual. Esto puede servir para mejorar elementos de transparencia en nuestro sistema, estos cambios tecnológicos, pero puede servir también para violar profundamente derechos individuales básicos. Pero también es una invitación a pensar elementos de ética social, elementos de cohesión social, elementos indispensables, para usar algunos de estos medios tecnológicos, subrayo, medios y no fines. Medios tecnológicos y no fines tecnológicos. Podemos vivir en sociedades con tecnología, pero no con sociedades de tecnología. El ser humano es el centro, o debe ser el centro de una reflexión ética social. A mí me gusta citar mucho a un filósofo alemán de gran influencia en la Europa de posguerra, de gran influencia moral, ética, que es Román Ugardín. De gran influencia en el Papa Francisco. El Papa Francisco, cuando estaba preparando su tesis doctoral, estudió a Román Ugardín y a fondo. Y en esa tesis doctoral y en ese estudio, al Papa Francisco siempre le gusta recordar, y lo cita en una de sus encíclicas, que Román Ugardín hablaba del riesgo de la tecnología que se le va de las manos a sus propios creadores. Y hablaba del riesgo de la tecnocracia. Términos por todos conocidos, por todos advertidos en el debate de las ciencias sociales de los últimos 40 años. Hay un estalo superior a esta tecnocracia. La idea de la técnica alejada de valores. Hay un peligro superior a ese fenómeno de la tecnocracia. Que lo estamos viendo en este debate, también lo menciona Eduardo algunas veces, es un debate de revista El Omicron. Es un debate de venta de humo, ¿no? De decir, bueno, esto va a estar todo volando, vamos a estar... El tecno-robinismo. Hay un estadio superior de esa tecnocracia, que es la robotcracia. Pensar que ya no vamos a depender de los técnicos enamorados de la tecnología, sino que vamos a depender de una inteligencia artificial que autónomamente pueda resolver los problemas a nivel internacional o a nivel también nacional. Entonces, hay que estar muy atento a esto, no para ser cabernícolas, ni mucho menos, que le den una espalda al tema tecnológico. Al contrario, el tema tecnológico puede ser una gran oportunidad, una gran y maravillosa herramienta, pero tiene condiciones necesarias, no suficientes, pero imprescindibles, que es recrear, repensar un nuevo contrato social. Eduardo plantea en uno de los acápites esta discusión entre Sarmiento y Alberti, y a mí me gusta preguntar muchas veces, ¿qué hubieran pensado Sarmiento, Alberti, Perón, Frondizi, Carlos Pérez Pini? Si se encontraran frente a este gigantesco cambio tecnológico que hoy nos está sabidiendo a todos, ¿cómo hubieran repensado el contrato social constitucional, institucional, de integración, de actores que hoy están ajenos a la distribución de la renta? ¿Cómo lo hubieran imaginado? Hubiera sido igual al contrato social que nos rige, hubiera sido diferente. En definitiva este es un momento para ser creativo, para ser, yo diría, ni optimista ni pesimista, sino esperanzador en el ser humano. Esto lo resuelve, lo encamina, lo recentra en su dimensión humanista un conjunto de dirigentes y de estadistas y de líderes que pongan al ser humano en el centro, o esto corre el riesgo de convertirse en una distopía que realmente no va a distinguir de modo adecuado el elemento entre la ciencia ficción y la ciencia y la tecnología tal cual conocemos. La apuesta que nos enseña y nos convoca este trabajo es a revisar paradigmas clásicos, a revisar ideas gastadas, a recrear debates con nuestros propios ojos y no solamente copiando lo que está, de alguna manera, fulgurando en el exterior y a tener un razonable nivel de esperanza y que desde América Latina tenemos mucho para decir de esto si somos capaces de entender aquello que alguna vez dijo Pablo Picasso, el gran genio y que me parece que tiene mucha vigencia en el día de hoy. Las computadoras, en el fondo, nos sirven para nada. Solo nos pueden dar respuestas. Las grandes preguntas, ¿para qué somos seres humanos? ¿Para qué vivimos en la sociedad? ¿Cuál es el sentido profundo de nuestra existencia cotidiana? Solamente nos las podemos preguntar los seres humanos. Muchas gracias. 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 Bueno, para mí el debate, como disparador, tengo dos preguntas. La primera es un dato de la realidad. Por un lado está el debate del futuro del trabajo y la posible destrucción del trabajo que no se ha repasado el tiempo. Y lo otro que estamos viendo en los países más avanzados en términos de avances tecnológicos como Japón, Alemania, La Bretaña y Estados Unidos tenemos tasas de empleo récord. ¿Qué evaluación pueden hacer de la siguiente hipótesis? Que más que un problema de menos trabajo, menos horas de trabajo, ¿cómo revertimos, cómo distribuimos con la sociedad ese cambio? Lo que está produciendo esto es una mayor desigualdad, pero sin necesariamente disminuir la cantidad de trabajo. Estamos pasando de menos trabajos industriales a más trabajos en el área de servicios, pero en el área de servicios tenemos los dos grandes extremos. Tenemos Silicon Valley y tenemos los cajeros de los supermercados con los que trabajan los depósitos de Amazon, que algún estudio leí por ahí que dice que cuando se instala un gran depósito de Amazon en una ciudad de estos años, baja el promedio de ingreso de la población. como disparador, explicarlo. Muchas gracias. Es una de las evidencias que yo me presentaba ser escépticos. El estudio de Amazon es un estudio, es también un técnico económico, no es un estudio sobre oligopsonios. Como Amazon es un gran contratador de trabajo, pueden poner esos precios. Entonces, en general, el estudio lo que muestra, hay más de uno. En Estados Unidos muestra, y para estudios muestran, que en aquellos lugares, regiones, aglomerados, donde hay menos oferentes de trabajo, los salarios son. Y como la revolución tecnológica tiende a hacer modelos de negocios, no siempre, pero por ejemplo, en otros casos de plataformas, en otros casos de industrias con fuertes externalidades de redes, porque esos lugares donde yo voy, porque va todo el mundo. Tienen un modelo que tiende a lo que es oligopsonio, a lo que es oligopolio, muy rápidamente. No hay muchos Facebooks, ni muchos Google. Y eso implica que entonces vamos a tener un problema. Una presión adicional sobre los salarios, que tiene que ver con la concentración de los demandantes de empleo. Eso es algo que se está discutiendo, y es algo que muchos algunos de los economistas que más le han entrado al tema, David otro, por ejemplo, lo que más me preocupa es el de la revolución tecnológica, por lo menos inmediato, es la presión que va a tener sobre la negociación salarial por el trabajador y el resto de tranquilidad. Entonces, es otro tema que está mencionado ahí, también por ese tema que empezó a aparecer hace un año y medio, dos minutos de estudio. Yo te corregiría un poco. Lo que hay son tasas de desempleo récord, no tasas de empleo récord. En general, nosotros somos acostumbrados a pensar el empleo en términos de desempleo, toda la gente, y los economistas incluso también, creo que es, no un error, pero es cegado, porque la tasa de desempleo se mide sobre los que buscan empleo, y a veces lo que sucede es que solo buscamos menos empleo, y entonces salimos de la masa, salimos del denominador y se resulta que hay poco desempleo porque la gente se desalentó. Y aparte, el empleo es por personas, pero uno tendría que mirar las horas trabajadas, y las horas trabajadas han venido cayendo un poco, lo cual, por otro lado, es algo deseable, algo que yo querría resaltar. Nosotros, muchos de nosotros, nos gusta lo que hacemos, pero a la mayoría de la gente no les gusta lo que hacemos. Hay una diferencia entre carreras y laburo, y si uno le pregunta a la población en general si no preferiría quedarse dos días y quedarse cinco en la casa, la mayoría diría que sí, posiblemente nosotros le diríamos que me da igual, porque estaría trabajando haciendo la misma en casa, pero la mayoría diría que sí. Entonces trabajar menos no es malo. El primero de mayo nos festejamos, recordamos una masacre de gente que pedía trabajar menos, que pedía la jornada de ocho horas. O sea que no nos olvidemos de eso. Trabajar más no es bueno. Lo que sucede es que en una situación, en un país donde estamos de crisis en crisis, siempre hay como una necesidad de trabajo, una necesidad de acumular para cuando venga la próxima crisis, es como que el trabajo parece que falta y entonces hay, sí, un pedido de más y mejor trabajo, pero uno tranquilamente podría decir menos y mejor trabajo, para ganar lo mismo trabajando menos. Y se trabaja un poco menos. De todas formas, el impacto fundamental hasta ahora ha sido en términos de empleo. Lo que nosotros vemos, mirando hacia atrás, es que básicamente los trabajos, ocupaciones de ingresos medios o medios bajos, no a los demás trabajos, porque en principio fueron más difíciles de automatizar, han perdido preponderancia en el mercado, han crecido menos que el resto. En términos de salariales, en cambio, es más monotónico porque como estos del medio perdieron el empleo, tienen que salir a buscar empleo, no pueden salir a buscar empleo de los ingenieros, tienen que salir a buscar empleo de los soldados rasos. Entonces, hay mucha más competencia a niveles bajos, y entonces lo que se hace es deprimir aún más el salario de los, supuestamente, los menos educados, los menos competentes. Entonces, lo que tenés es, sí, una dispersión de salarios. Dicho esto, esta historia recién comienza, porque muchos de los datos que nosotros usamos para medir el futuro del empleo es, básicamente, mirando el pasado del empleo, datos que empiezan en el año 80. La revolución de la inteligencia artificial entran cuatro o cinco años, no más. O sea, realmente, el cambio importante ha empezado hace relativamente poco, y suponiendo que sea exponencial, vamos a hablar entre cinco o seis años en las series, si miramos diez años para atrás. Pero hoy, cuando miramos para atrás, vemos, por ejemplo, incluso en los trabajos empíricos, vemos la participación, la penetración de robots, robots del tipo John Senegar, o sea, no vemos la penetración de inteligencia artificial porque es reciente, porque nadie la mide, porque sus efectos todavía no han entrado. Entonces, mirar para atrás, es como los fondos de inversión, la performance pasada no refleja la performance futura. Mirar para atrás, 20, 25 años, esa evidencia, hay como una desconexión sobre lo que estás queriendo representar con esa evidencia y lo que realmente pasaba en esos años. Entonces, es cierto lo que decís, trabajamos de todas formas menos horas, hay un impacto fundamentalmente en salario, pero esto ni siquiera ha empezado, es muy difícil de ser muy taxativo sobre la evidencia. Bueno, y segundo tema por mi lado, quizás algún comentario, alguna reflexión que tengan sobre el impacto político que esto puede llegar a tener, y en ese sentido pienso que quizás esto tenga que ver más con el comercio, en el mercado tecnológico, pero tanto en Brexit como la elección de Trump, tuvo mucho que ver el costo social que tuvo la destrucción de trabajos, que un descubrimiento posterior es que fue muy concentrado geográficamente. La base del triunfo de Trump electoral fue el que pasó de los demócratas a los republicanos, y es justamente el área más golpeada socialmente por los cambios laborales. En Inglaterra pasó algo parecido al norte de Inglaterra, que fue la región que apoyó más fuertemente al Brexit, era la explotación industrial, por lo que tengo entendido en Francia también, la base electoral del Frente Nacional es zonas industriales en decadencia. ¿Tienen alguna idea qué es lo que puede suceder en términos políticos? Acá también la experiencia política de Gustavo nos puede ayudar. A nivel de comercio, lo que uno ve hoy en la discusión de más alta geopolítica es la convivencia de ambas edades, la edad industrial y la edad de la revolución industrial 4.0. La gente está impregnada por el acero y por los datos. Es una mezcla de ambas cuestiones, la más clásica, discutiendo aranceles, cupos, cuestiones que tienen que ver con los fierros, entre comillas. Y el otro tema es la discusión de cómo generar marcos regulatorios o de convivencia con el tema de la economía de los datos, la economía intangible. Entonces hay un mix de esa agenda que va a convivir, que va a desaparecer la discusión del acero o de los elementos más clásicos. Entonces ahí me parece que vamos a estar conviviendo con este tipo de agendas de ambas edades que reflejan también profundos elementos de migraciones y de relocalizaciones. Hay un trabajo muy interesante de Moretti, que es un economista urbano que lo plantea, y el trabajo de Frey y de Oxford, también de la Universidad de Oxford, plantean los elementos de relocalización. Es decir, cuando se crean trabajos de alta calidad tecnológica, hay un efecto multiplicador de trabajos de menos calidad. Esto es un poquito la polarización, el color de Nau que está tan estudiado en términos de cómo hay salarios muy altos de los tecnológicos, salarios muy bajos de jardineros, peruqueros, cocineros, empleadas domésticas, etc. Fenómenos de gran polarización y el riesgo de que el proceso de globalización pierda lo que construyó con mucho trabajo los últimos 15 años, que es la emergencia de una clase media mundial. Si hubiera que subrayar uno de los principales riesgos que plantea este tema tecnológico en inmediato es ese. Cuando hablamos de la globalización hablamos de que permitió la incorporación a la clase media de ingentes cantidades de personas y de poblaciones. Lo que está empezando se va a poner en cuestión es eso. La fortaleza, la sustentabilidad de una clase media mundial, con, por supuesto, características diferentes a nivel de nuestros países. Pero entonces el fenómeno de la relocalización es un fenómeno muy importante que tiene que ver con, por un lado, con aspiraciones y tiene que ver también con esa transición. Porque hablamos de plataformas de trabajo. Las plataformas de trabajo lo que tienen es e impulsan, es un fenómeno de cooperación sin colocación, sin compartir el mismo espacio. Las plataformas de trabajo permiten que un programador de aquí, de Argentina, sin moverse de su casa, compita con un programador de la India, ilegalico. Esto está ocurriendo hoy. No hay relocalización. No hay relocalización. Se elimina la agenda clásica de dumping social, de las negociaciones internacionales, de migraciones, de permisos de trabajo. Un programador trabajando desde su casa compitiendo en servicios globales con un indio. Por un lado existe ese mundo, los datos. Pero por otro lado no desaparece el mundo de los muros, de las fronteras, de los migrantes que van de un lado para el otro planeta. Y lo mismo ocurre con cualquiera de estas tecnologías. Impresoras 3D. Otro ejemplo muy típico. Fabricación sin desplazamiento físico. Diseño de un producto con un programa de computación desde mi casa, exportándose por un simple tecla de computadora que lo mata por correo electrónico a otro continente y que lo imprime y lo fabrica en otro continente. Eso elimina aduanas, elimina derechos de importación, plantea cuestiones impositivas de una magnitud fabulosa. ¿Eso deja de convivir con la realidad física de exportación de automóviles, importando automóviles? No. Conviven ambas cuestiones. A nivel internacional se empieza a hablar de algo que puede parecer estratosférico pero no lo es. No habrá llegado la hora de repensar un Bretton Woods digital. No habrá llegado la hora de repensar un Bretton Woods digital a nivel internacional de la gráfica política. Cuando uno lo ve a Mark Zuckerberg en el Parlamento Europeo o en el Congreso Americano o cuando uno ve un millón y medio de trabajadores de Uber reclamando por derechos sociales porque la discusión social de distribución del ingreso no termina con Uber. Uber lo está. Cuando uno ve grandes economistas premios nobles repensando cómo vamos a financiar la seguridad social de acá los próximos cinco años. Hay un tema de repensar estos grandes contratos que tienen una expresión local y nacional pero que también tienen una gran dimensión en términos geopolíticos. Los grandes desarrolladores tecnológicos, los grandes premios nobles, los grandes científicos están planteando dimensiones éticas. La carta de Copenhague, la cantidad impresionante de científicos en todo el mundo que dicen inteligencia artificial pero con límites, con ciertas pautas. Da la idea de que estamos girando en términos de una gran necesidad de no arme la discusión. Yo quiero preguntar en relación a lo que mencionabas antes, que me decía hace muchos temas, pero al inicio del tema de la transversalidad. Un poco más. Un poco más. Un poco más. Un poco más cerca del... Un poco más cerca del... ¿Puedo decirles la transversalidad de la laboral? Sí. De hecho yo soy director de la preparación, que es el director de Elipsis, que mide precios en nuestra programación de la bien resonada y nuestra programación en si era un par de otros y un... en un mercado global lo interesante de eso es que una de las cosas que siempre se discutió en economía es que nosotros los economistas tradicionales abocan por la movilidad de capitales pero no dicen nada de la inmobilidad del trabajo el trabajador no puede ir de un país a otro y una no sustituye a otra en la práctica y bueno ahora con la movilidad del mundo digital no puede básicamente trabajar en ninguna situación en cualquier país genera movilidad de trabajo muy bienvenido es cierto que nosotros podemos competir con los rusos también es cierto que nosotros competimos con los rusos y les digo una cosa los indios son más baratos entonces es una ¿por qué más población? no sé porque son más flexibles creo que es más flexible en el sentido de que si uno dice no porque es muy caro porque si uno dice que son baratos pero lo que quiero decir es que ese mundo ese mercado laboral global se ha vuelto muy elástico y también puede generar si los contratos los oferentes de empleo pero los demandantes de empleo son pocos pueden tener una presión aún mayor sobre el costo de mano de obra o sea que tiene es un cuchillo que tiene dos filas si yo puedo desde aquí a que trabaja en Buenos Aires lo que es bárbaro porque es muy difícil generar empleo en el norte argentino pero si podemos generarlo acá y hacerlo y conectarlo con los trabajadores es fantástico también es cierto que tenemos que competir con muchos países con los cuales antes no competíamos y eso va a igualar salarios hacia abajo porque nosotros no estamos en los medios altos ahí tenés un problema político el otro problema es que el tipo que no tiene hoy ese tipo de capacidades digitales mi impresión es que existe la posibilidad de que te vayas alejando cada vez más del mundo laboral y nos plantea el desafío el desafío al cual estoy pensando hace varios años y todavía no he encontrado una solución el desafío es de pensar cuáles son los trabajos nuevos trabajos que vamos a generar para nuestros trabajadores de baja calificación y hablarles de los actores de la economía popular que están generalmente relacionados del mercado laboral tradicional ya así como estamos ahora y pues fíjense cuando ese mercado se achique y ahí es donde entra tallar una dimensión que yo creo que vale a pena descartar que es que la maquinización reemplazaba nuestro músculo de la inteligencia artificial va a gran abundancia reemplaza nuestra inteligencia y queda como última frontera del trabajo humano se quiere la cuestión más humana es decir la cuestión que tiene que ver con la empatía con la cercanía o con lo artesanal que ojo nosotros ahora estamos cuando miramos por la tecnología pero dentro de 10 15 años no queremos saber nada con la mecanización y pagamos más por tener lo artesanal y me parece que por ese lado uno debería empezar a repensar la recalificación de gente que hasta ahora mandamos a estudiar programación es un punto que hay que tener en cuenta que la programación no va a estar en la salida de los cientos de miles creo que son más pero por lo menos cientos de miles que están inscritos en el programa de emergencia social que están buscando trabajo que están precarizados casi permanentemente pero es un desafío político porque si no haces nada la rapidez con la cual ese mercado se te vuelve dual e inmanejable es casi inmediata pero ya estás casi al borde de estas instituciones la estás conteniendo como podés con recursos cada vez más escasos hay un componente político muy importante que no hay que menjar que no hay smoke dinero en necesidad de esta no hay que es aquí no hay que lo que aquí